Hola, soy Dizistrar y este es Zilean. Güey, neta ni sé cómo es Zilean, en verdad. O sea, sé cómo jugarlo claramente, pero... O sea, sí ya es viejo Zilean, güey. ¿Cómo me vería con un cosplay de Zilean, güey? No estoy seguro. Este obviamente hace con la skin clásica. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Pobre Zilean. ¿Qué es el país? Un duende. Y... Ey, no, en verdad soy bueno para esto. Ey, subestima mis habilidades de dibujo. Bien. Sí, mira. Es normal que los brazos le salgan del estómago. Es bastante normal los viejitos así de como Zilean que manejan el tiempo. Y... Ah, que es una obra de arte. Este es Zilean.